Porque nuevas son cada mañana y grande es su misericordia, devoción matutina para adultos, abre tus ojos hacia un día diferente. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! La muerte, cuarta parte, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Hechos 17, 19 y 20. Si el interlocutor ateniense tenía deseos de aprender más acerca de la nueva doctrina que el apóstol enseñaba, sin duda no puede decirse lo mismo de los dirigentes milleritas con relación a la interpretación de Storrs sobre el estado de los muertos. El 7 de mayo de 1844, Miller publicó una carta en la que negaba cualquier conexión, asociación o simpatía con las visiones del hermano Storrs sobre el estado intermedio y el fin de los impíos. En abril, Josias Lich llegó al extremo de comenzar a publicar una revista titulada The Anti-Annihilationist. El Anti-Annihilationista. La estrategia millerita en general era alejarse del tema. Jesús vendría en pocas semanas y entonces todos sabrían la verdad sobre el asunto. Esas declaraciones, por supuesto, no hicieron mucho para silenciar a Storrs y a sus colegas y su agitación dio frutos. En los años subsiguientes, las dos confesiones más numerosas que salieron del millerismo, los adventistas cristianos y los adventistas del séptimo día, adoptarían el condicionalismo y el aniquilacionismo. Si la enseñanza de Storr fue un camino por el cual entró el condicionalismo en el adventismo, la conexión cristiana fue el otro. Elias Smith, uno de los fundadores de la conexión cristiana, había aceptado la enseñanza a principios de ese siglo y muchos conexionista, en su deseo de restaurar todas las enseñanzas bíblicas perdidas, enfatizaban el condicionalismo y el aniquilacionismo. Eso influyó en Jaime White y en José Bates, quienes habían sido miembros de la conexión. La postura de la conexión sobre el tema también influyó en la joven Elena Harmon, después de que su madre aceptaba en la iglesia de la conexión cristiana de la calle Casco en Portland, Maine. Después de oír a su madre hablar del tema con una amiga, lo investigó en la Biblia y lo aceptó. Esos súbitos descubrimientos constituyeron un gran alivio para su mente y su corazón, no solo disiparon sus dudas acerca del amor y la justicia de Dios, sino también la ayudaron a comprender la razón de la resurrección. Al fin y al cabo, según dijo ella, si al morir el hombre su alma entraba en el gozo de la eterna felicidad o caía en la eterna desdicha, ¿de qué servía la resurrección del pobre cuerpo reducido a polvo? Por lo tanto, los tres fundadores del adventismo sabatario fueron condicionalistas desde la fundación misma del movimiento. Gracias, Señor, por tus grandes promesas y por las creencias que tienen un sentido consistente y esencial. Que Dios les bendiga. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Devoción matutina para adultos. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!